¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen. Y bueno, en esta ocasión estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad, ya que sí, como todos sabrán, Mahoraga fue liberado y las cosas se van a poner realmente intensas, además de que el anime de Jujutsu es una verdadera locura. Pero bueno, ya estaremos respondiendo las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad, y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por BrandonSS que nos dice, Hola Pokedra, saludos, espero te encuentres bien. Mi única pregunta es, ¿crees que Goujo encuentre la manera de hacerle frente a su kuna y Mahoraga, o ya es momento de que entren los refuerzos? Y de ser así, ¿quién prefieres que entre al combate? Y bueno, al menos de momento yo creo que en el próximo episodio sí vamos a ver a Satoru Goujo enfrentando a ambos, pero siendo honestos por lo que hemos visto hasta ahora, creo que eso no será suficiente, sobre todo ahora que parece que Mahoraga ya se ha adaptado a las técnicas de Satoru Goujo, a menos de que claramente este todavía tenga una técnica oculta. Pero si me lo preguntas a mí, yo creo que el refuerzo sería lo más lógico, y podríamos ver llegar este refuerzo al final del próximo episodio, esa sería mi suposición más lógica. Ahora, hablando con respecto a quién podría enfrentar a Mahoraga, yo siempre he comentado que Yuta se me hace una muy buena opción, ya que con su técnica de mimetismo, este puede utilizar múltiples técnicas malditas, por lo que tiene muchas posibilidades para enfrentar a Mahoraga, es decir, a pesar de que a lo largo de la pelea lograr adaptarse a una de ellas, Yuta tendría la oportunidad de usar alguna otra técnica. Por otro lado, también hay que recordar que la clave para derrotar a Mahoraga es hacerlo de un solo golpe, y tomando esto en cuenta, probablemente Kashimo sería una buena opción, ya que sabemos que tiene una técnica extremadamente poderosa, que él planea usar para acabar con su cuna, pero si en este caso lograran convencerlo para usarla contra Mahoraga, creo que Kashimo también podría llegar a derrotarlo. Y por último está la opción de Takaba, que como sabemos en este momento es más que nada un comodín, ya que directamente no sabemos de lo que verdaderamente es capaz de hacer, y probablemente después de este mes que ha pasado, tal vez aumentó su nivel, aunque todavía es desconocido. La situación de Takaba sería directamente más que nada una apuesta, pero sin duda alguna mis dos candidatos más fuertes son Yuta o Kashimo, creo que serían buenos rivales para Mahoraga y así apoyar a Satoru. Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Black Knight y nos dice, saludos Pokedra, tengo una pregunta, ¿creen que si Gojo destruye la rueda de Mahoraga este desaparezca, o use una nueva técnica que creó estando encerrado en la prisión confinadora, y mantenerse en pie, saludos? Y bueno la teoría de destruir la rueda se me hace interesante, ya que parece ser que este artículo es la clave para la adaptabilidad de Mahoraga, directamente tal vez el hecho de destruir la rueda no acabe con Mahoraga, pero posiblemente si pueda eliminar su adaptabilidad, es decir después de destruir esta rueda, tal vez Mahoraga ya no se pueda adaptar a los diferentes ataques de su adversario, sin duda alguna este podría ser el punto débil de Mahoraga, aunque tomando en cuenta el poder de la criatura, probablemente destruir esa rueda no sea tan sencillo, pero sin duda alguna creo que podría ser la clave para enfrentarlo, ya que sabemos que incluso sin que Mahoraga esté presente, gracias a la rueda puede irse adaptando a diferentes técnicas, cosa que ha usado su cuna en sus diferentes combates, por otro lado hablando acerca de la prisión confinadora, tampoco es que Satoru Goujo haya estado entrenando ahí, por lo que lo más que pudo hacer fue comprender cómo funcionaba el sello de la prisión, y eso es lo que ha usado para aplicarlo en sus diferentes técnicas, como lo vimos con su dominio, pero de hecho de esa misma manera, yo creo que también Satoru podría llegar a generar alguna técnica para sellar a alguien, de igual forma al comprender cómo funciona el sellado de la prisión, podría ser que Satoru logre replicar este sellado, ya que sabemos que él tiene la capacidad de comprender y analizar el flujo de la energía maldita, y esto sin duda alguna podría ser interesante, aunque también hay que recordar que para que funcione el sellado de la prisión confinadora, se necesitan algunos requisitos importantes, y obviamente no es tan sencillo de conseguir. Pero bueno ahora si pasamos con la tercera pregunta, que es de Angel Rack y nos dice, Y bueno con respecto a los personajes que han desaparecido, la verdad es que si me preocupa un poco, ya que precisamente en este momento, tenemos muchos personajes que si están presentes, pero realmente no están haciendo nada, y no estoy muy seguro cuál va a ser su papel en todo esto, por lo que incluso agregar más personajes podría ser peligroso para la historia, así que no estoy tan seguro de que vayamos a tener muchas apariciones, pero tampoco lo descartaría, además el hecho de que Jeje haya olvidado algo no me lo creo, a mi parecer Jeje está demostrando que tiene todo esto muy bien planeado, por lo que si es que no aparecen, al menos nos van a dar una razón por la cual no lo hicieron, pero honestamente estos dos que mencionas, yo creo que si tienen muchas posibilidades de llegar en algún momento, aunque ambos tienen mucha relación con el mismísimo Kenyaku, por lo que creo que esa podría ser su batalla principal, por un lado Toudo tiene que vengar a su maestra, y por el otro Noritoshi también tiene que vengarse a sí mismo, ya que Kenyaku lo subestimó, por otro lado hablando del Black Flash, la verdad es que creo que si podría llegar a ser clave en el combate de Satoru contra Mahoraga, si es que va a continuar enfrentándolo, tal vez el Black Flash sea la clave para lograr un ataque poderoso, del cual Mahoraga no esté adaptado, ya que sabemos que el funcionamiento del Black Flash es bastante extraño, y es muy difícil de controlar, por lo que si Satoru llega a utilizarlo en algún momento, podría sacarle bastante ventaja. Pero bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta, que es de Samuel Oropesa B y nos dice, ¿Qué tal Pokedramis preguntas son? ¿Qué relevancia creen que tenga el dedo que Goujo escondió? Yo creo que Goujo vencerá a su cuna, pero antes de morir transportará parte de su poder a este dedo, volverá a reencarnar y esta vez será vencido por Itadori. La verdad es que a mi parecer está claro que este dedo va a tener relevancia para derrotar a su cuna o para liberar a Megumi, creo que sin duda alguna esta es la carta del triunfo de Satoru Goujo, pero honestamente hay muchas posibilidades para usarlo, sabemos que el propio Itadori podría volver a consumir ese dedo, o como lo menciona su cuna podría hacer uso de él. También está la teoría de que Novara lo use de alguna manera, la verdad es que las expectativas sobre este dedo son bastante altas. Pero bueno, la segunda pregunta nos dice, suponiendo que Goujo le ganara su cuna, ¿Creen que Kashimo quiera pelear con él en vez de su cuna? Pues bueno, la verdad es que yo creo que sí, sabemos que a final de cuentas el objetivo de Kashimo es pelear con el más fuerte, por lo que sería lógico que Kashimo quiera entrar al combate, aunque por lo que hemos visto de Kashimo hasta el momento, tampoco es que esté desesperado por ello. Así que yo sigo viendo a Kashimo como un posible aliado, incluso aunque su cuna sea derrotado, ya que creo que si este es el caso, Kenyaku hará su movimiento, tal vez absorbiendo a su cuna o tratando de derrotar a Satoru ahora que está débil, creo que cualquiera de esas opciones son válidas, y Kashimo a final de cuentas iba a tener contra quien pelear. Además pienso que si Kashimo llegara a rebelarse contra Satoru, probablemente Hakari entraría al quite, ya que directamente a mi parecer sería su responsabilidad. Pero bueno, pasando con la tercera pregunta nos dice, ¿Creen que la técnica de sangre del clan Kamu esconda alguna habilidad del calibre de Mahoraga o del infinito? En teoría debería estar a la altura, pues es uno de los tres clanes, y siendo el caso se podría venir un power up para Shoso y Noritoshi. Y bueno, la verdad es que esto se me hacía lógico desde hace tiempo, como lo menciona, supuestamente son los tres grandes clanes, con tres técnicas heredadas, pero casualmente la técnica de sangre es la más inútil, por lo que sí se me haría crucial que de alguna manera pudiera tener alguna cualidad especial al igual que las otras. Y creo que en este caso Noritoshi podría ser el mejor representante, ya que Shoso a pesar de tener esta técnica, directamente no es un Kamu, y a mi parecer Noritoshi lo merecería más. Pero bueno, veremos qué sucede. Y ahora pasando con la quinta pregunta, Christian Darío nos dice, ¿Hola Pokedra, ¿Crees que hay alguna forma de salvar a Megumi? La verdad es que yo sigo pensando que sí. Todavía al igual que con el dedo de Itadori creo que hay muchísimas opciones, pero sin duda alguna creo que Satoru Goujo tiene que tener eso en mente, a pesar de que recientemente vimos que tenía el plan de acabar completamente con el cuerpo. Al parecer solo quería destruir sus órganos internos, no sé si esto podría ser parte del plan, pero directamente creo que sí debe existir alguna posibilidad, y esa es la razón por la que Satoru se tomó un mes para comenzar esta pelea. De cualquier manera a mi parecer, algo importante para salvar a Megumi es que éste tenga la voluntad de regresar, ya que sabemos que una de las razones por las que Sukuna acabó con Yorosu, fue para doblegar totalmente la voluntad de vivir de Megumi, y esto nos quiere decir que Megumi todavía podría pelear si es que así lo deseara, pero obviamente en este punto se hundió en las sombras, así que Satoru Goujo tiene que intentar hacer que Megumi regrese de alguna forma, obviamente esto será extremadamente complejo. Dentro de las teorías más mencionadas, sería el caso de Nobara y el dedo de Sukuna, atacando exclusivamente a Sukuna para que así Megumi recupere fuerza, también está la teoría del cambio de cuerpos con la técnica de Itadori, y bueno cualquier otra posibilidad que se les pueda ocurrir o al mismo jeje, pero yo creo que todavía hay un poco de esperanza. Y ahora pasamos con la sexta pregunta, que es de Luis Shazani, y nos dice, Y bueno respondiendo poco a poco, yo creo que Sukuna tal vez si es capaz de expandir el dominio de las 10 sombras, aunque probablemente sea un poco más complicado para él manipularlo, al igual que lo hace con el suyo, es decir el hecho de cambiar las condiciones, las barreras y demás, por lo que probablemente Sukuna se siente mucho más cómodo con su propio dominio, pero técnicamente yo creo que si tendría que poder usar el dominio de las 10 sombras, además de que me gustaría verlo completo por primera vez, ya que sabemos que Megumi no lo ha logrado. Por otro lado el hecho de aplicar a sí mismo los efectos de la rueda del karma, eso me suena un tanto complejo, pero sin duda alguna si Sukuna lograra adaptar esta cualidad en sí mismo, sería prácticamente invencible. Con respecto a la teoría de que si todos los Shikigamis son eliminados, todo el poder de ellos se transfiere al usuario me parece interesante, probablemente con Sukuna sea más fácil, porque el mismo al ser una maldición, podría convertirse en una especie de Shikigami de la propia técnica, de esta forma Sukuna podría convertirse en el Shikigami más poderoso de todos. Obviamente es una locura, pero se me haría extremadamente interesante. De hecho esto todavía sigue siendo posible, es decir que los Shikigamis mueran para que así Majoraga se haga más fuerte, probablemente Sukuna lo haga en los próximos capítulos. Pero bueno ahora pasamos con la séptima pregunta, que es de Log9321 y nos dice, Hola Dioses, quería preguntar sobre qué piensan sobre los futuros combates, ya que hay muchos personajes como Okotsu, Kashimo, Itadori, Maki, etc., pero no tantos enemigos potenciales. No sé qué planea Jeje, pero siento que aunque están Sukuna y Kenyaku, no creo que las peleas vayan a más de un 2 contra 1. Creen que va a aparecer algún aliado con nivel de grado especial, o algo por el estilo, saludos desde Barcelona. Y bueno este es uno de los más grandes conflictos, es decir que demonios va a ser Jeje con tanto personaje, ya que rivales hay muy pocos. Actualmente solo está Kenyaku y Urahume, siendo los villanos potenciales a enfrentar, por lo que Kenyaku sin duda alguna tiene que hacer algo, para que haya rivales para todos. La verdad es que yo si veo incluso un 3 contra 1 contra Kenyaku, siendo Yuta, Hakari y Maki mis candidatos. Pero de ahí en fuera si me gustaría que el resto también tuviera rivales, y en este caso yo creo que Kenyaku va a aprovechar las enormes cantidades de energía maldita que ha absorbido, tal vez para generar nuevas maldiciones. Algunos mencionan que Majito desapareció en Uzumaki, pero yo creo que de una u otra forma, Kenyaku tiene que generar un ejército, y honestamente me encantaría el regreso de Majito. Creo que sin duda Jeje se puede sacar una explicación de cómo es que Majito sobrevivió o volvió a nacer, creo que todo es posible. Y además ante la falta de rivales, creo que será necesario. Pero bueno, pasando con la octava pregunta de Daniel, nos dice, Hola Pokedra, mi pregunta es, ¿Crees que Sukuna tenga más técnicas malditas que no haya mostrado, ya que en su pelea con Goujo aún no ha utilizado la flecha de fuego que utilizó en el incidente de Shibuya? Y la verdad es que esto sí me llama mucho la atención, ya que sabemos que Sukuna todavía está guardando algunas habilidades importantes, pero en este caso, en lugar de seguir con sus propias técnicas, como la flecha de fuego, decidió optar por el propio Majoraga. No sé si sea porque sus otras técnicas no son tan poderosas, o tal vez cree que no son muy efectivas contra Goujo, o por último, tal vez las está guardando para algún momento especial en el combate, pero honestamente sí me gustaría que se aclarara mucho más todas las cualidades de Sukuna. Como mencioné, imagínense que a final de cuentas, su técnica es la de un cocinero, y es por eso que corta y tiene fuego. Sin duda sería interesante, pero ya veremos si Jeje nos resuelve esta duda. Y bueno, pasamos ahora con la última pregunta, ¿Qué es de Slime Random? Y nos dice, Hola Pokedra, tengo dos preguntas. Número uno, si suponemos que Majoraga ya se adaptó a las técnicas que ha usado Goujo, la única opción que le queda es azul. ¿Creen que sea suficiente para destruir a Majoraga? Y bueno, directamente no estoy muy seguro si Majoraga no se ha adaptado ya a todas las técnicas de Goujo, debido a que no sabemos en qué momento se comenzó a adaptar. Además de que Goujo en algún momento ya usó la atracción en contra de Sukuna, que básicamente sería la representación de azul, por lo que probablemente Majoraga ya se haya adaptado. Pero en caso de que sí pudiera usar azul, honestamente no creo que esta tenga la potencia suficiente para acabar con Majoraga de un golpe. Ya que a mi parecer, como lo vimos, él intentó usar el poder destructivo de rojo. Además de que supongo que Púrpura también podría ser una opción, pero en este punto, a mi parecer, ninguna de ellas va a funcionar. Las únicas opciones son, o que Goujo haya guardado algún ataque especial para Majoraga, o que llegue algún refuerzo para ayudar. Y por otro lado, Slime nos dice, si Majoraga no es capaz de derrotar a Goujo, ¿creen que Sukuna utilizará el décimo Shigigami? La verdad es que me llama mucho la atención lo que comentas, es decir, el décimo Shigigami. Pero directamente no creo que sea el más poderoso de todos, ya que se nos ha confirmado que Majoraga es el más poderoso, y es aquel que ningún hechicero había logrado domar. Por lo que se me haría ilógico que sacaran un décimo Shigigami, que es incluso más fuerte. Yo creo que ese décimo Shigigami sí podría llegar a ser importante de alguna manera, pero tal vez no tanto en poder. Probablemente tenga alguna habilidad especial, o como lo comenté, imagínense que Sukuna llega a convertirse a sí mismo en un Shigigami. Creo que esa cualidad sería interesante, que el propio portador de la técnica pueda convertirse en Shigigami, sería directamente el décimo Shigigami. Creo que esa situación me encantaría, ya que así se podría crear un ser extremadamente poderoso. Pero bueno, de esta manera ahora sí terminamos con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Orlandos, The Loco Steve, Alcojo Gamers, CaboJat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!